¿Qué pasó María? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Y ya sabes lo que estoy haciendo? ¡Ay qué puta! Aquí está el camarón con limón. ¿Pero qué es eso? Es agua chile salvadoreña, yo nunca he probado eso. ¿Agua chile? ¿Qué diablos es eso? ¡Qué bruto! Yo no sé qué es eso. ¿Agua con chile? No hombre. ¿Y agua chile no hay qué? Es algo que ya me he inventado. ¡Cuál orgo! Es camarón, ahorita está dañado de limón. ¿Y qué otra cosa lleva? ¿Qué ingredientes lleva? Pérense, ahorita ustedes. Ahí tiene limón. Vamos a picar cebolla, miren. Esta cebolla es para mientras. Y agarra sabor aquí, miren. Miren. ¿Y usted aquí cree que dijo que no podía cocinar? ¡Ah! ¿Se siente bien? Miren. Tío Rubén. Miren. Pues mira, ahí está la cerveza. Miren. Vamos a esperar que se fragmente todo. Que la cebolla agarre sabor. El camarón agarre sabor. Vamos a echar un poquito de esto, miren María. ¿Qué es eso? Este es soyza, ¿no? Mira. Es poquito. Y fíjate que para que agarrara más gusto, ¿crees que no le echaras una cerveza? Sí, se siente bien. Pues es para que agarre sabor, niño. ¿Qué es eso? Y hay vino también. ¿Dónde está la cerveza? Si a este mundo y no le echaste vino, entonces... ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Allá está la botella. Abrí la de... ¿Cerveza? Vino, échale mejor. ¿Y este? Sí. ¿Quién quedó todo feo? ¿Cómo quedó feo vos? Al contrario, más sabor agarra. Cada vez que agarra... Cada vez que agarra una cerveza... ¿Ah? Me voy a hacer cerveza y no, no. Ah, pues espera que venga aquel neto con las chelas. Ah, pues después le echamos entonces. Ajá. Bueno, pues. ¿Seguimos entonces, María? Vaya, pues entonces... ¿Y los siguientes qué? Espérate. Ahorita... Ahorita vamos a picar esos chiles, miren, vaya. Ajá. Son chiles de rango. Ajá, ajá, ajá. Las señores, mis hermanos son. Las que tienes cuidando su cara, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Ruanos, miren. Viejo. ¿Qué es esto? Le dije a mi hermano, ¿no? La Yenri. Viejita. Es que está confundida. No sabes qué diablos. No, pues ni como tanto trabajo. Pues que tiene. Ya ves que el trabajo la tiene hasta traumada, hasta la muchacha. Saludito, Yenri. No, eso está bueno. Sí, está bueno. Así entero los es chapo. No, miren, picadito, María. Si esto... ¿Usted cree que no soy malo yo? Ajá. No le gusta el chile, pues. ¿Pero qué se llama huachile, María? Chile, cabrón. ¿Cómo se va a llamar? Ya no, estoy oído de eso. ¿Ah? Estoy oído de decir eso. ¿Huachile? Sí. No, María, esto no. Me llamo huachile mexicano. Y estos son los derechos, María. Mira. Las nietes de mi hermano son. Mira, mira. Mira. ¿Usted qué cree que la gente no esto es que quiere? Digo, guarde, güey. Eso lo vas a dar chiloso, güey. Y no se llamo huachile, güey. Es para que no agarre nadie. Se los voy a comer, güey. Mira. Mira. Cuánto es este, güey. ¿Y qué es eso? Chile. ¿Otro chile? Sí, es chile. Chiltepe. Chiltepe, no es chiltepe. ¿Qué es? La que llora por Chepe, ¿no? La que le llamo a ser Renata, mi tío Chepe. Esa, borracha. Mira, este de leche también, mire. Ajá. Esto va a quedar bueno, María. Esto va a quedar bueno, María. Sí. Después te las ve. Ve, después te he hecho pa' los dedos, esperate. No, esto va a quedar el rojo. Ah. ¿Qué te toca el tinde, güey? Nadie. ¿Qué es, pa'? La... Mira, otro, eh. La chile. Otro chile, güey. Otro chile, güey. Madre, güey. ¿Y cuánto le vas a echar, güey? ¿Cómo te llamo huachile, María? ¿Tienes que llamo huachile, María? ¿Tienes que llamo huachile? ¿Tienes que llamo huachile? Mira. ¿Y qué va a comer eso? Tu papa, pues, también. Mira, ahí está, María. Hay que ver qué más hay. Oh, la mochila. Mira, María, aguacate. Ajá. Siempre tiene que llevar aguacate en esta situación, María. ¿Sacó el otro aguacate que estaba ahí? No, acá no sé. Vamos a partir el aguacate. Ahí está, por aquí está este lado. Oye, esta otra mitad también que parece que... Ahí está, mire, María. Este aguacate, mire, es... Uy, poquita. Es especial. Ya, ahora. Vamos a partir el otro. Está podrido, María. El hermano Echagal, vamos. Vamos a echarlo. ¡Ah! Pero, María. Esto de todas maneras. Este animal está aguado. ¡Ay, por favor! Los viñetos de Don Amado, ¿no? Pero no la Kenia, neto, sino que los otros. Mire, María, esto ya está, mire. Ajá. Tópelo. Mire, aquí está esto, mire, María. Ajá. Ya está esto, mire. Lo vamos a echar aquí para ser más grande. Miren, este ya está curtido. Miren, miren qué bueno, se miren. No lo veo todo charchoso. Lo veo como cogen... Como cogen las vacas de Andrés, pues, todo charche. Sí, María, ese es aguacate. Es, ya... El camarón está crudo. Ajá. Y entonces, ¿con qué lo vas a cocer? Con el limón. Pues sí. Y así se va a comer. Ajá. Y en ese es un gran curso. ¿Pero por qué? Ajá. Porque está crudo. No, María. Ajá. ¿Cómo le va el curso? Ah, bueno, pues. Dice, este niño que está preparando un aguachile. Dice, déjame ver qué diablos. Es eso solo en su casa. Lo conocen porque que yo sepa. Nunca. ¿Vos usted ha comido camarón crudo? Sí. ¿Y usted, María? Yo no. ¿Así el aguachile nunca? No. No. No, no, no. Esto está bien leyenda, María. ¿Vas a echarle más cebolla hasta la delgadita? ¿Vas a echarle más cebolla también? Vamos a echar esto. Vamos a echar esto primero. Porque hay muchas cosas aquí. Mira, María. Y así entéralo. María, es que este, mire. Aquí, este, mire. Aquí, este, mire. Es de ponerle... Ahí, dale el vuelto, chumita. Mira. Mira, María. Mira. Mira, María. Mira, por si usted no sabía cocinar, mira. 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 Los patos tirándole las escopetas. Mira, María. Mira. Mira, María. Hoy va el chilito, mire, María. Ajá. A ver. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Y lo voy a revolver. No. Para echarle aquí al aguachile. 08, 15, 08, 46. Dominguez, 07, 3164. Mira. Mira, María. ¡Ja! ¿Cómo lo mira, María? Verde. Todo charchodo lo veo. No le veo color, bojón. ¡Ay, María! Bueno, continuamos. Este, cortando chiles, cebolla. Todo, María. no hay para echarle aquí, vayas, que sabes para que le eches y que le vas a echar ahí después esta gente dice que es chiquita esto es chiquito viejo borracho por andar calumniando a la gente ahora va a ir al aguacate vayamos a ver no se me antojo para nada eres el luce el rato vamos a ver y así todo verde ah bueno si le echas la cerveza pues ya va a entojar mejor pues si ya va a agarrar gusto porque mucho y después como entonces lo revolve o así va no, así va y entonces y las tostadas ahí también por eso y esas para que damos para comer pero es que es bruto y cuando agarras la tostada le invado huevo este chile no huevo mira maría este es agua chile verde es healthy gente tu papa caliente volvemos con el otro video porque lo vamos a tapar para que se curta ah bueno pues bueno siguiente video adiós